El cantante Giancarlo Canela recibió el premio como joven humanitario que otorga el Comité Internacional de Rescate y esto por su trabajo en favor de los refugiados. Allí, por supuesto, que llegaron muchos amigos de él, entre ellos la cantante cubana Aymenu Viola. Aprovechando que estaban esos dos cantantes cubanos ahí reunidos, le preguntamos por esta polémica que se ha desatado, que envuelve a los muchachos de gente de zona. Después les explico de qué se trata la polémica. Yo los conozco obviamente y hemos trabajado juntos. No tengo un contacto cotidiano con ellos, no estoy pendiente, no estoy al tanto, pero espero que estén a salvo.